Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. En esta oportunidad vamos a entrar a un nuevo tema con dibujo de formas. Para ello necesitamos encontrar el PAIN en nuestras computadoras. Entonces yo voy a venir acá al menú de inicio y este cuadrito. A ver, una vez más, es el escritorio, vengo acá. O posiblemente aquí se encuentre el cuadrito. Voy a pedir la ayuda de los palpitos aquí de encontrar el PAIN. Entonces yo escribo PAIN, P-A-I-N-T, y le doy un clic. Ok. Entonces vamos a aprender las formas. Para esto nos vamos a concentrar aquí, en esta parte superior. Aquí están las formas, ¿ya? Ahora miren, si digamos yo quiero hacer un círculo, lo único que hago es venir acá, ahí está hablando de un elixir, le doy un clic y el cuadrito se va a marcar. Ahora hago un clic y arrastro y arrastro. Si suelto, ¿sí? Se va a hacer uno chiquito. Otra vez hago clic y arrastro. Puedo arrastrar grande o puedo arrastrar pequeñito. ¿Sí? Puedo hacerlo de esa manera, puedo hacerlo de esta manera. Voy a cambiarlo a hacer un rectángulo. Miren acá. Un rectángulo. Un rectángulo para abajo. ¿Sí? Este es otro rectángulo, pero sus esquinitas tienen... Están redondeadas. ¿Sí? Miren. No es igual que este, con esquinitas. Tenemos un triángulo. ¿Correcto? Un triángulo. Aquí tenemos otro triángulo. Fíjense cómo son las formas. ¿Ve? Aquí tenemos un rombo. ¿No? Aquí está un pentágono. ¿Sí? Aquí tenemos un hexágono. Aquí tenemos una flecha mirando a la derecha. Una flecha mirando a la izquierda. Una flecha mirando hacia arriba. Una flecha mirando hacia abajo. Una estrella de cuatro puntas. ¿Ves? Una estrella de cinco puntas. Una estrella, ¿sí? De seis puntas. ¿Sí? Y si damos clic acá, este puntito, podemos ver más. ¿Ve? Aquí tenemos un corazón. ¿Ya? Hasta ahí están todas las formas. ¿Sí? Tenemos elixis. Y si queremos hacer un círculo, simplemente venimos acá y hacemos un pequeño círculo. No así, porque eso no es un elixir. Perdón, no es un círculo, tampoco es así. Tenemos que tratar de que sea así. ¿Sí? Ahora, para esto lo más importante es pintarlo. ¿Sí? Para ello vamos a venir acá. A esta parte de acá. Al botecito de pintura o relleno de colores. Este de acá. ¿Sí? Fíjate bien. Este de acá. ¿Ya? Entonces, yo hago clic acá. Ya escogí. Y lo que voy a hacer es escoger el color que yo quiero. ¿Sí? Por decir, puede ser que escojas el color negro, el gris, ¿no? El rojo, el rojo carmesí, el naranja, el amarillo, el verde. Y ahí están muchos colores. ¿Está bien? Entonces, basta que nosotros hagamos clic. Digamos, amarillo. Amarillo pintamos todos los... Todas las estrellas. Entonces, estrella, estrella y estrella, ¿ves? Rojo. Seleccionamos clic al rojo. Y acá se va a poner de rojo el corazón. Digamos, verde. Digamos, los triángulos. Se cambió a verde. ¿No? Morado, digamos, los rectángulos con esquinas. ¿Sí? Puedes poner de marrón, quizás el pentágono. Uy, quiero cambiar. Mira, lo pinté de morado. Puedes venir y pintarlo de nuevo. ¿Ve? ¿No? Puedes hacerlo bien. Y de ahí vas escogiendo. Nos acostumbramos. Seleccionamos el color y rellenamos el color adentro. ¿Sí? A ver, el rosadito, las elipses. Digamos, este verde. Dos. Las flechitas, ¿no? Y así. Entonces, ahí le hemos puesto todas las formas usando las formas y usando los colores. No olvides que para pintar necesitamos el relleno de color. ¿Está bien? Este de acá. Entonces, vamos a practicar esto a poder hacer las formitas. ¿Vale? Nos vemos en la siguiente clase. Hasta luego.